... ...fiestas tradicionales de la vereda de Cordovitas, municipio de Yotoco... ...Cabalgata la mejorana Puente Tierra a Cordovitas... ...pasando por La Floresta, Alto del Chinche... ...termina Cancha de Fútbol Cordovitas. ...décimas séptimas fiestas de integración interveredal, vereda Cordovitas... ...noviembre 15, 16 y 17 del 2014, en la cancha vereda Cordovitas. ...y quisiste sufrir a mi lado, ya vendrás quien te pague tu precio. ¡Soy y abajo! 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 ¡Fuera! 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 ...fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!